Dominicano, Dominicana, Dominicana, Dominicano, Dominicano Dicen que vamos a hacer aquí Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Que viva la revolución, los jefes empleados Hombres y mujeres, todo el mundo en atención Como el ratón, a ti te veo de lejos Como el halcón, cuando quiere vengarse del gato Echa alas como un dragón Como el ratón, a ti te veo de lejos Como el halcón, cuando quiere vengarse del gato Echa alas como un dragón Porque unos gozan como los ricos Porque otros sufren como águilas sin pico Me explico a ti que te resuelven los políticos ¿Qué? Dominicano, Dominicana, Dominicana, Dominicano Dominicano, Dominicano Dicen que vamos a hacer aquí Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Es muy triste el bajo mundo por la pobreza que hay Muchos robos con atracos, muerte a diario sin parar 120, 20, 20 es mi código necial La policía no mata mentiras, vamos a guerrear La revolución es algo que el mundo puede cambiar Mi país está en crisis por la corrupción que hay Los jueces a ti te atacan sin estar en tu lugar Los fiscales te atacan confirmando así pasar Hoy yo no voy a la escuela porque comida no hay El rico de ti abusa ni te quiere ni pagar Tienes que tener paciencia pa' no mentarle su mal Dominicano, Dominicana, Dominicana, Dominicano Dominicano, Dominicano Dicen que vamos a hacer aquí Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Aquí se sobra la comida, ha sido trago de tequila Cuando llega en un carro lo que quiero en esta vida Se despide con un beso y se va Mi vecina se alborota en drogar Le reclama a un fulano Al porque ella te enoja Su compadre se lo toma personal Y un problema que pensaba Dar si a menos se da más Pero triste si no corre a aquella que por allá ven bala Le sacaron la criatura Esa mujer preña Dominicano, Dominicana, Dominicana Dominicano, Dominicano Dicen que vamos a hacer aquí Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Bailamos y le ponen la grasa a la ropa Alejandro Vidal, El Montro, Carmen, Barbie, la patrona Ale Burgo, Manuel Capital, Amaury Tito Alejandro Subalga, Freddy Varga la Pantera Para el movimiento de los perros negros Vico de Pato, Rudy Camacho, que lo que Jay Free, Coronel, La Casa Hey, Movimiento Clandestino Hey, Negro Facio Pairo Hey, Lince Abimael Solo 9 Tabaquita de Nagua El sistema donde vivo no me deja detonar Tengo la movi con calle, no me puedo aquí grabar Un saludo especial, Gatito El jefe BPL Music S.O.A. sin coser Que fue Tranquilo Tiempo dirá